Isla Grande de Chiloé Allí donde comienzan los canales Su cuerpo está hecho de lluvias Y se viste con los papales Allí aparece el caleuche Con la pincolla y la voladora Que junto al trauco y la fiura Vive en su imaginación creadora Allí vienen los chilotes en sus dalkas Con sus bailes y sus canciones Cultivando las aguas, la tierra, el hombre y sus emociones Asomate a la rincona Con la cruz y la corona Asomate a la rincona Con la cruz y la corona Asomate a la rincona Con la cruz y la corona Que ha muerto la perincona Ajá, 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 ajá ¡Gracias! 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 En el mar está la vida, del chilome pescador. Manta, mando, manda, otra erigüe, con picotas le desforzador. El mismo en todas partes, el hombre chileno son. El hombre, el hombre chileno son. El hombre, el hombre chileno son. El mismo en todas partes, el hombre chileno son. El hombre chileno son. El hombre chileno son.